Amado Señor, gracias por tus bendiciones. Lord, we give you thanks for your blessings. Te alabamos y te adoramos. We praise you and worship you. Y reconocemos que eres un Dios mayor que nuestros problemas. And we recognize that you are a God bigger than our problems. Eres un Dios aún mayor de tal vez nuestros propios planes. You are also a bigger God than the plans that we have for ourselves. Por eso es que te traemos nuestras vidas a ti. This is why we give our lives to you. Porque tus planes, Señor, son perfectos. Because your plans are perfect, God. Traemos nuestro corazón, nuestro tesoro. Traemos, Señor, lo que valoramos para ti. We bring before you all of who we are. Our heart, our lives, our treasure. So you can use us according to your glory. Gracias por la forma en que haces milagros el día de hoy. Thank you for the different ways that you do miracles today. Como con el papá de Randy, como la hermana de Rudy. Thank you for the way you heal Randy's father, Rudy's sister. Gracias porque eso nos recuerda que tú eres el Dios que tiene el control de las cosas. And we give you thanks because through that we remember that you are the God who can control things. Gracias por Ana como un testimonio de tu amor. And thank you for Ana as a testimonio of love. Señor, también oramos en el nombre de Jesús por todas las peticiones que presentamos a ti. We also pray, God, for all these prayer requests that we presented before you. Oramos en el nombre de Jesús que en cada una de ellas sea tu voluntad, tu protección. We pray, Lord, that you're perfect will be in each of them and also your protection. Y gracias, Señor, porque en Adviento recordamos que tú eres el Dios que viene entre nosotros. And Lord, thank you because it's through Advent that we remember that you are the God who's among us. Es en el nombre de Jesús que oramos. In the name of Jesus we pray. Amén. Hermanos, estamos en este tiempo de Adviento. We are in this season of Advent. La semana pasada hablamos acerca de tres cosas importantes en nuestra conexión con Dios. We talked last week about three very important things in our connection with God. Que a veces creemos que se refieren solo a cantos. Sometimes we think that they talk just about music, pero no es así. That's not the truth. Tres palabras, three words. ¿Quién se acuerda? Who remembers those words? Gloria, darle gloria a Dios, to give glory to God, dar alabanza, alabanza a Dios, to give praise to God, y dar worship, y dar adoración a Dios, to give worship to God. Esos son importantes. Those are very important porque es la forma en que nos conectamos con Dios. It's the way we connect with God. Glory, gloria is talking about who is God. La gloria es hablar de quién es Dios. Praise, alabanza, es cuando Dios ha sido parte de tu historia y tú dices, doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Praise is when you recognize that now God is part of your story, and you give thanks for who He is. Y adoración and worship es el rendirnos a Dios. It's to surrender to God. Y es posible, and that's possible, porque reconocemos quién es Dios, because we can recognize who is God, y nosotros queremos rendirnos a Él, and we want to surrender to Him. Ahora, hay otra cosa que también debemos rendir a Él. There is something else that we need to surrender to the Lord, y eso se refiere a nuestro tesoro, and that's about our treasure. Ahora, cuando hablamos de tesoro, ¿cuántos de nosotros creemos que estamos hablando solo de mucho dinero? When we talk about treasure, sometimes we think, oh, I need to have a lot of money. Y de aquí, el que tenga mucho dinero, levante su mano. If we have anyone here who says, I have a lot of money, raise your hand. Nadie. Aquí estamos juntos los pobres. We're all here together, and we don't have... Pero muchas veces pensamos, si Dios pide tesoro, está pidiéndome dinero, y no tengo. Many times we say, if God is asking for my treasure, He's talking about money, and I don't have. Pero en realidad, si tú te fijas en la palabra de Dios, Él pide algo distinto. If you look in the word of God, He's asking for something very different. Y eso lo podemos ver, y lo he aprendido a través de los niños. Actually, I have learned that through children. Una de las bendiciones que tenemos aquí en la iglesia, es que tenemos una escuelita. One of the blessings that we have in this church, is we have a day school. Y uno aprende muchas cosas a través de los niños. We learn so many things through children. Y entonces, ahí tú ves a las minis personitas caminando por toda la iglesia. And you can see these mini people walking from all the church, y celebran todo. And they celebrate everything. Unos salen del baño diciendo, ya no necesito pañales. Some of them get out of the restroom saying, I'm party train. Y todos, yeah. Y todos celebramos. But a few days ago, hace unos días, they were all looking at a calendar. Estaban viendo todos un calendario. And they were pointing their birthdays. Y estaban anotando cuáles eran sus cumpleaños. And one of the kids, y uno de los niños, he shout really loud. Él gritó muy fuerte, and he says, Jesus' birthday is on December. Y dijo, el cumpleaños de Jesús es en Diciembre. What touched me was the conviction that he said, in the way he said it. Me tocó en mi corazón como convencido. Él dijo, Jesús, cumpleaños en Diciembre. And there are so many times that as an adult, we doubt everything. Y a veces como adultos, dudamos todo. Is it really? And if it was in March, is it true? A veces dudamos, realmente es cierto, que si fue en marzo, que si fue de verdad. Pero si te fijas, podemos nosotros preguntar cosas a Dios. We can ask things to God. Pero lo que los niños nos enseñan, what children are teaching to us, es acerca de que ellos creen. Cuando les muestras la verdad, basado en lo que ellos creen, ellos lo van a creer totalmente. When children have foundation to believe, they will trust completely. Y eso es una de las enseñanzas que los niños nos dan. It's one of those best teachings that the children give to us. Eso es lo que hizo este niño, que vimos ahora en la escritura. This is what this child that we just talked about in the scripture he did. ¿Cuántos de ustedes ya habían escuchado la historia de los 5,000 personas que comieron? How many of you read this story before about the 5,000 who were able to be fed? Es la única de las pocas historias que se dice en los cuatro evangelios. This is one of those few stories in the Bible that you can read in the four Gospels. So it's very important. Es muy importante. However, in the Gospel of John, it has some specific ways that they say the story that has a specific énfasis. En la forma en que Juan dice la historia tiene un énfasis especial. We can see here that Jesus is trying to gather with people. Aquí está Jesús con mucha gente. He moves to the mountain. Él se va a la montaña. And it says in the scripture that he got to the mountain and sat down. Dice en la Biblia que Jesús se fue a la montaña y se sentó. Now, one thing that you need to always know with John. Algo que tienen que conocer con el Evangelio de Juan. Is that John constantly is going to tell you one thing that helps you to remember that Jesus is a man. And then he's going to say another thing that reminds you that Jesus is God. Una cosa que vas a ver siempre en el Evangelio de Juan. Siempre. Es que él va a decir algo que te recuerda que Jesús es hombre. Y luego te va a decir algo que te recuerda que Jesús es Dios. So you have in mind his bold thing. Así te acuerdas que es las dos cosas. So he's saying, Jesus sat down. Y dice, Jesús se sentó. Now that was important because that is the way they were telling people that he was going to teach. The teachers will sat down when they were going to be ready to show something. Los maestros en esa época, cuando iban a enseñar algo, se sentaban. Y al sentarse, demostraban que iban a enseñar algo. What's special with John is he doesn't tell you what he taught. He just shows you the miracle as the teaching. Lo que es especial con Juan es que no te dice que enseñaron, sino te enseña que el milagro que hace, esa es la enseñanza. So here we have him with all these people. Aquí tenemos a Jesús con toda esta gente. And he's ready to do a big miracle. Y está listo para hacer un milagro. Now, with John, John doesn't call miracles miracles. ¿Cuándo les llama los milagros milagros? He called them signs. Les llama señales. Can you say that word in Spanish? ¿Pueden decirlo en español? Señales. It has that ñ sound. Señales. What's a sign? ¿Qué es una señal? Muestra una realidad más allá de lo que se ve. Points to a reality beyond itself. Y las señales que Jesús hacía eran demostrar cómo es que él era Dios. The different signs that Jesus did was ways that he was showing so people could know that he was God. Uno de ellos fue cuando transformó el agua y en vino. One of those is when he transformed water in wine. Otra es cuando sanó el hijo de un hombre importante. Lo sanó solo por palabra. One time when he healed a son of a very important man and he did it just by talking. Otro fue cuando sanó a un hombre que no podía caminar y le dijo, ¿quieres sanar? Y sanó. One other one is when a guy who couldn't walk, he was able to be healed because he told Jesus that he wanted to be healed. All of those are signs. Todos esos son señales or signs, que son milagros, que son milagros, que son milagros. Cinco mil hombres, just men. Entonces, piensen, si están contados por americanos, if american people count, they will tell you. Five thousand men, five thousand wives, and one or two kids, so around fifteen thousand. Si son contados por americanos, te van a decir cinco mil maridos, cinco mil esposas, y un hijo, más o menos quince mil. If it's counted by hispanic people, si está contado por gente hispana, fifty thousand. Cincuenta mil. I mean, you have the brother, the sister, the grandmother, everybody comes. O sea, con los hispanos vamos en bola, decimos en México. So, it's a big number. You can say around twenty thousand. Había alrededor de veinte mil personas. Y entonces, Jesús les hace una pregunta a sus discípulos. Jesus asked a question to his disciples. ¿Los podemos alimentar? Can we feed all of them? ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Cuántos los discípulos hacen? Hay dos de los que habla Juan. There are two that John specifically talks about. Uno de ellos es Felipe. One of them is Philip. Y Felipe, cuando Jesús hace esa pregunta, when Jesus is asking that question, Philip just looks at Jesus. Solo ve a Jesús, and he says, Jesus, if we work six months, nonstop, we barely have money for them to just get a bite. Le dijo Jesús, si trabajamos por seis meses, apenas si todos les alcanza una mordidita. Walmart is closed. 7-Eleven is far away. Where are we going to get this food? Está cerrado Walmart. No hay ningún combo loco en H-E-B. ¿Qué hacemos? It won't work. No funciona. And then, Andrew, Andrés, is a little bit more intelligent in his answer. Es un poquito más inteligente en su respuesta. Porque what Andrew does is he goes hunting around. Andrés se va a buscar, empieza a ver entre la gente, y encuentra a este chamaquito, and he finds this child, y ve que trae su lonche, and he brought his lunch. Entonces, Andrés viene con Jesús, Andrew comes with Jesus, y le dice, mira, este niño tiene aquí sus cinco panes y sus dos peces, pero es todo. He says, look, this little boy had his five breads and two fish, and that's it. That's all what we have. Entonces, es en esta escena, it is in this scene, where we learn a lot through that child, en donde aprendemos mucho acerca del niño. Because look what the disciples did. Vean lo que los discípulos hicieron. Andrew and Philip, Andrés y Felipe, hicieron lo que se dicen, tiraron la toalla. They did what they said in English, they throw in the towel. ¿Qué significa? What does that mean? Se rindieron. Decimos en Monterrey, se rajaron. You know, they gave up. No, we can do this, no podemos hacer esto. I mean, that's impossible, esto es imposible. I mean, look all these people, mira toda esta gente. I mean, we can do that, no lo podemos hacer. You know what happened to them, lo que les pasó, is that they lost focus. Ellos perdieron el enfoque. They forgot who's asking. Se los olvidó, ¿quién pidió? Who was asking? ¿Quién pidió? Jesus, Jesús, no era la gente, it wasn't the people, no eran los otros discípulos, it wasn't the other disciples, it was Jesus, era Jesús, Jesus is the one asking for that. Jesús está pidiendo eso. The other wrong focus, el otro enfoque incorrecto, is the focus on what they could do in their own. Se enfocaron en lo que podían hacer por sí solos. Philip wanted to almost do this marathon work. Philip quería trabajar sin parar, to be able to do it, para hacerlo. Andrew was hunting around, and he says, I'm not a good hunter here. Andres trató de cazar por todos los lados, que había algo, pero no realmente no fue muy bueno en eso. But you see, we can criticize them, los podemos criticar, but how many times we get there? ¿Cuántas veces estamos en eso? That when God is calling us to do something, when Jesus is calling us to bring something to him, we focus on what we cannot do. ¿Cuántas veces Dios nos llama a hacer algo, y se nos olvida que Dios es el que nos está llamando a hacerlo, y decimos que no podemos? We throw in the towel, tiramos la toalla. No, Jesús, ¿cómo crees que yo lo puedo hacer? No, Jesús, ¿cómo crees que yo lo puedo hacer? No tengo tiempo, I don't have time, no tengo dinero, I don't have money, no tengo ese talento, I don't have that talent. Pero ¿quién lo está pidiendo? Who's asking for it? Jesús, Jesús, is asking for it. Y eso hace la diferencia. That makes the difference. Now, hay una cosa que hicieron ellos que estuvo bien. There is actually just one thing that the disciples did that it was correct. Que en medio de su incredulidad, in the midst of the fact that they were not believing, they kept a conversation with Jesus. Mantuvieron una conversación con Jesús. And that's very important. Eso es muy importante. There are times when you cannot quite be sure about what God is calling you to do. Va a haber momentos en que tú no vas a estar muy seguro de qué es lo que Dios quiere que hagas. Maybe you're going to be scared. A lo mejor vas a estar asustado. Maybe you're not quite in agreement. A lo mejor estás en desacuerdo. In the midst of that, en medio de eso, do not lose your conversation with Jesus. No pierdas tu conversación con Jesús. Keep talking. Continúa a hablar con Él. Tell Him, Ok, Ok, you're calling me. I confess to you that I'm freaking out, but I'm just telling you, and you're probably going to help me on this one. A lo mejor le puedes decir a Jesús, Jesús, te confieso que estoy teniendo un miedo, pero, ok, tú dime cómo le vamos a hacer. Keep the conversation. Mantén esa conversación. But you see, here is where the child teaches us something. El niño nos enseña algo. He teaches us. He gave us, what did he provide? All what he had. Él dio todo lo que tenía. Have you read, acaso has leído, that he says, he gave five loaves and two fish, but then he said, give me one bread and one fish, so I can at least have something. El niño dijo, ahí te doy toda la comida, pero pásame un pan y un pescado en caso de que las cosas no funcionen y por lo menos me garantizo mi lonche. He didn't say that. He gave everything. That is trust. Eso es creer. He felt that if he was bringing that to Jesus, something special could happen. Él sabía que si lo traía Jesús, algo especial sucede. That's the key. Esa es la clave, hermanos. Each of us, we have something that we treasure. Cada uno de nosotros tenemos algo que atesoramos. If we keep it, si lo mantenemos en nuestra vida, it's going to grow to an extent. Va a crecer hasta cierto punto. But when we bring what God is asking us to give to him, and we bring that to the Lord, cuando nosotros traemos lo que Dios nos está pidiendo que le demos, when he's in his hands, cuando está en sus manos, milagros ocurren. Miracles happen. El milagro no va a ocurrir mientras está en tus manos. El milagro no va a ocurrir cuando mantienes esa tránsito en tus manos. ¿Se dan cuenta de eso? No puedes decir, Jesús, te voy a dar este talento hasta que me déjame clear todo el camino. No le puedes decir al Señor Jesús, ok, Jesús, todo tiene que estar clarito para que yo te dé mi talento. That's not how it works. Así no funciona. If you've seen the history of the Bible, si tú ves en la historia de la Biblia, there is something called faith. Hay algo que se llama fe. ¿Se acuerdan de los que cruzaron el río y que tenían que poner primero el pie para que se abriera? Remember those who needed to cross the river? And the requirement was when the priest put their feet in the water, then the water will stop. Not before. No antes. They needed to put the feet first. Tenían que poner el pie primero. We are not going to see how God is going to use that treasure of yours until you have given it to Him. Tú no vas a ver todo lo que Dios quiere hacer con tu talento o tu tesoro hasta que tú se lo hayas dado a Él. Because look at this very specific scripture. Ven a esta parte de la Biblia. It says, Jesús tomó, tomó entonces los panes y dio gracias. It says, Jesús then took, now it's in His hands, took the loaves and He gave thanks. He praised. Él alabó. When it's in God's hands, then we can praise. Cuando están las manos de Dios, podemos alabar. How many of us have that as part of the history of our lives? ¿Para cuántos de nosotros esta no es la historia de nuestras vidas? When our lives were in their own, they were getting in a hole. Cuando nuestras vidas estaban por sí solas, iban a un hoyo. Pero cuando Jesús las toma, when Jesus takes our lives y clava nuestro pecado en la cruz and He nails our sin at the cross, nuestras vidas se vuelven un fruto de gratitud. Our lives become a fruit of gratitude. Pero tenemos que dárselo. But we need to give that to Him. ¿Qué sucedió? What happened? Cuando Él tuvo la comida, when He had the food y cuando dio gracias and when He gave thanks, ¿cuánta gente comió? How many people ate? Todos. And the scripture says, everybody ate and they were full. Todos estaban llenos. Not just that, no solo eso. Tenían cajita de sobra. They even brought their leftover, the goodie bag. Doce. Twelve of them. El número doce tiene un significado especial en la Biblia. El número doce es muy especial en la Biblia. Doce significa toda la nación. Doce significa toda la nación. So it's providing for everybody. Está proveyendo para todos. Entonces, fíjense bien, Dios usa gente inadecuada que rinde a Él todo lo que tiene para poder ayudar en las enormes necesidades de otros. Christ uses inadequate people who surrender what they have to Him to meet the overwhelming needs of others. Eso es tú y yo. That's you and me. Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. God uses ordinary people. Who's ordinary here? ¿Quiénes son personas ordinarias? Okay, do we have any extraordinary person in here? ¿Alguien extraordinario? Mike? Pastor Abdon? Matt? You know. God uses ordinary people to carry his extraordinary plan. Hermanos, eso se ha visto en muchas formas. This has been seen in so many ways. Yo lo vi con un hermano en Kentucky. I saw it with a brother in Kentucky. Su tesoro era que era un muy buen cocinero. His treasure was that he was a very good cook. Tenía un restaurante. He owned a restaurant. Pero un día, una vez al año, hace una comida grande. Once a year, he makes a big meal. Y todo el dinero que junta and all the money that he gets from that meal lo dona para un pastor laico que está sirviendo en una misión en Oaxaca. And he donates the whole amount of money to a lay pastor that is working in Oaxaca con un grupo indígena que no habla español with a Mexican-Indian group that does not speak Spanish. La única Biblia que tienen, el único libro que tienen en su idioma es el Evangelio de Marcos. The only thing they have from the Bible is the Gospel of Mark. Pero ahora tienen un pastor. But now they have a pastor. Y este pastor está allí and that pastor is there because this guy gives his treasure. Porque esta persona da su tesoro and through that he empowers the ministry. Y a través de eso da poder al ministerio. So the call for us today, el llamado de hoy para nosotros es que nuestro tesoro sea usado para una señal de Dios. Is that our treasure may be used for a sign from God. No te estoy diciendo que sea grande. I'm not asking you for a big treasure. Te estoy diciendo que traigas lo que Dios te pide a las manos de Dios. I'm asking you to bring to the hands of God what He's asking you to give to Him. Estás dispuesto? Are you willing? Amén.